Hola, buenas noches a todos desde Auburn. Una pena no poder estar con vosotros esta noche. Queríamos dar las gracias a la Federación de Madrid por todo vuestro apoyo desde que éramos muy pequeñas. Y muchas gracias también por los premios que nos habéis conseguido. Y esperamos que este año vengan muchos más triunfos. Disfruta de la cena. Adiós. Adiós. Un beso, mamá.